Uno de los temas que promete ser polémica quizás esta semana tiene que ver con las bandas tarifarias. Las bandas tarifarias van a ser aplicadas nuevamente en nuestro país de acuerdo a lo que dispuso el gobierno de la nación y el Ministerio de Transporte tiene 180 días para determinar mínimos y máximos en lo que tiene que ver con las tarifas aéreas. Y estamos con la senadora nacional Mariana Jury. ¿Cómo le va Mariana? Buen día, gracias por venir. Al contrario, buen día. Muchas gracias. Bueno, sabemos que usted es crítica de esto que ha establecido nuevamente el gobierno de la nación. Usted me ayudará a hacer historia. Esto estuvo durante el último gobierno kirchnerista y se levanta con la administración de Macri, ¿verdad? Hasta el año 2015 justamente tuvo el país, desde hace más de 20 años hacia atrás, había tenido esta política de bandas tarifarias. Entre algunas otras cosas del transporte aéreo comercial y en el 2015 se dispuso el levantamiento como ocurre en todos los lugares del mundo. Digo, esto tampoco es que fue tan revolucionario de tener una política más flexible en cuanto a las tarifas. Y la verdad es que, ya que repasamos un poco la historia, lo triste de la decisión que estamos tomando o que está tomando el país en estos días es que justamente esos dos momentos del país muestran cómo la política aéreo comercial era muy mala en nuestro país. Ustedes, solamente por dar algunos datos. Del 2001 al 2016, el transporte aéreo comercial de la Argentina creció el 21%. El resto de los países de la región crecieron el 200%. Cuando se levanta esta restricción, dos ejemplos y termino. Del 2016 al 2019, es decir, inmediatamente que se dispone esta medida de levantamiento, en la Argentina se autorizaron 1.400 nuevas rutas. Esto hizo que realmente muchos argentinos, que no solamente el transporte aéreo comercial tiene que ver con esta idea que se plantea de que es ricos viajando a Miami. Digo, el transporte aéreo comercial en un país a donde no tenemos trenes, donde las rutas son malas, realmente es muy importante que tengamos una política abierta, donde la gente pueda viajar por razones de trabajo, por razones de salud, por razones de negocios. En muy pocos años en la Argentina, gracias a esta medida que hoy se pretende levantar, pasamos en el 2009, para que tengamos un ejemplo, menos de un millón de pasajeros, 900 mil pasajeros, podían viajar sin pasar por Buenos Aires. Sí. Digamos, podían conectar internamente. Sí, otras provincias. En el 2019, 3 millones y medio de argentinos solamente pudimos conectar sin pasar por Buenos Aires y eso ayudó muchísimo a los destinos turísticos del interior, a generar negocios en el interior sin pasar por Buenos Aires. Ahora, para entenderlo claramente, Mariana, cuando se habla de bandas tarifarias, lo decíamos hace un ratito, estamos hablando de que el gobierno de la nación y precisamente el Ministerio de Transporte le va a decir a las empresas, vos podés ofrecer una tarifa desde este monto y hasta este monto, pero eso es, además de las low cost, por ejemplo, también para las líneas argentinas, es para todas las empresas en general, ¿verdad? Sí, el decreto que primero parte de un mal diagnóstico, habla de un exceso de oferta, cuando justamente el país hoy lo que tiene es ausencia de oferta, hoy necesitamos más vuelos volando, en Mendoza lo sabemos claramente que necesitamos más vuelos volando, que no hay un exceso de oferta, lo que hay es un exceso de demanda. Sí. Justamente les va a decir a las líneas aéreas esto que vos planteabas, ustedes van a poder cobrar entre esta tarifa y hasta esta tarifa. Esto realmente es muy malo porque las low cost justamente lo que han facilitado y lo que traen es una posibilidad de una tarifa muy económica, con bandas mucho más bajas, con promociones que les permitan a las líneas aéreas hasta ir evaluando esto de las tarifas a último momento, o esta posibilidad de decir si esta ruta se estaba ocupando menos, nosotros podemos poner una tarifa más conveniente. Y además esto va a restringir la cantidad de vuelos. Y la verdad es que el problema de las tarifas, una vez más, y en la Argentina otra vez este gobierno kirchnerista va a contramano de lo que se resuelve en el mundo, se resuelve con más oferta. Es decir, nosotros vamos a tener mejores tarifas aéreas cuando tengamos más vuelos volando, más oferta. Hoy qué nos pasa, o qué les pasa a muchos mendocinos que por ahí me encuentran y me dicen, quieren ir a Buenos Aires por una razón laboral mañana o pasado y la tarifa es realmente escandalosa lo que Aerolíneas cobra. Y claro, si quedan quizá tres asientos para volar entre Mendoza y Buenos Aires, entonces empieza a haber esas tarifas. Necesitamos, insisto, más aviones volando y este es justamente el camino contrario a encontrar esa solución. Ahora, el gobierno y precisamente el Ministerio de Transporte tiene 180 días para establecer estas bandas tarifarias. ¿Pensás que existe la posibilidad de que esas bandas en todo caso sean no flexibles? Porque si son bandas se establecen mínimos y máximos, pero que de repente el mínimo no termine perjudicando a las low cost. ¿Pensás que con la presión que puedan hacer, porque están haciendo presión obviamente desde la oposición y también entiendo de las mismas low cost, se puedan establecer precios que le terminen siendo convenientes? Bueno, yo lo primero que pretendo es que el gobierno nacional entienda que este no es el camino. Digamos, esto es lo que necesitamos. Primero que se sienten a dialogar. Ustedes imagínense que esta norma que salió el 24 de diciembre al mediodía fue absolutamente inconsulta con las líneas de low cost. En algún momento algunos optimistas dijimos, bueno, quizás se hayan sentado en una mesa de diálogo y esto sea un camino para que esta crisis aerocomercial que tanto se está sufriendo sea una solución. Este decreto ocurrió solo a tres o cuatro días que una de las low cost le habían presentado un plan de nuevas inversiones en la Argentina. La verdad es que de inmediato esa low cost ha manifestado informalmente que se olviden de ese plan de inversiones con esta norma. Por lo cual, lo que pretendemos es que por lo menos se sienten o nos sentemos en una mesa de diálogo entre los especialistas, encontremos el camino que, insisto, el camino no es este, porque algunos incluso dicen, esto es para ayudar a aerolíneas. Yo estoy convencida que esto no ayuda ni siquiera a aerolíneas y sobre todo perjudica mucho a los argentinos y a los argentinos del interior del país con más fuerza que nunca. Aprovecho para consultarle también, ya que la tenemos, se esperan sesiones extraordinarias a partir del 17... Entendemos que no es a partir del 17 de enero. ¿Es lo mismo que están esperando ustedes? Digo, la convocatoria, sesiones extraordinarias para tratar proyectos que al gobierno le interesan como el plan económico plurianual. Bueno, de parte del Senado tenemos una próxima sesión el próximo viernes para tratar bienes personales y si hay alguna versión no confirmada de que habría algunos proyectos que pondrían a discusión a partir de la segunda quincena de enero. ¿Y con bienes personales ustedes votan en contra? Nosotros en realidad vamos a votar a favor del proyecto que el gobierno había consensuado hace algunos días en el mismo Senado de la Nación. La verdad es que más allá del tecnicismo de bienes personales, creo que una vez más estamos perdiendo una posibilidad de diálogo. El Senado había sacado un proyecto, una ley que luego tenía que mandar a diputados, que era consensuado entre todos. Salió por unanimidad y una vez más el gobierno vuelve a poner otro proyecto, vuelve a poner una pelea para diferenciarlo y de paso, en ese sentido, y es lo que más nos preocupa, delega facultades en el poder ejecutivo. Nosotros queremos tratar un proyecto serio, creo que la Argentina no puede seguir improvisando con más impuestos que terminan perjudicando a las pymes y a las clases medias y por lo tanto este proyecto que viene de diputados es un proyecto en el que no estamos de acuerdo, sí, en el que había salido, insisto, en consenso entre todas las fuerzas políticas para que pudiésemos tener un proyecto. Pero es muy probable igual que el proyecto salga, ¿no? Salga aprobado. Es muy probable que salga. Muy bien. Bueno, Mariana, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Y estaremos atentos a lo que suceda con estas bandas tarifarias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.